y que si soy yo que no entra juguemos una vez como estamos para luchar y que si soy yo que no entra no acabemos con esto rápido que gracia tendría entonces confía en mi sé lo que me hago os cubro la espalda recordadlo aquí tenéis a vuestro campeón es fácil entenderme mi idioma es la muerte allá vamos preparaos 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 primera sangre la cosa fue rápida empieza la cuenta atrás del anillo atrás del anillo si 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 no lo pasas aquí hay una mejora de arma selector de fuego vamos vamos a lucharlos se ha proclamado una nueva parca ha cambiado la parca atentos allí hay una amenaza ya no hay una amenaza ya no tengo un modo hasta hay otro el enemigo avistado electroestrella lanzada esperas que hay otro en el enemigo en el enemigo no hay una amenaza Cae uno solo Falta uno que está allá arriba A ver Si perro El anillo no está lejos Mira Cae uno esculto ¿Dónde está un granaje? ¿Están dentro? El anillo está a la vuelta de la esquina ¿Qué? Recargará la esquina Me han derribado Contacto con amenaza Escucho a otro team Perfect Curecen rápido Ahí vienen Ahí vienen Todo bien Escóndase Escóndase Ya le salimos Están arriba de nosotros Recargando mis escudos Recargando Recargando Es momento de curar Falta uno, falta uno Están disparando Me están curando Enemigo Derribado Escudo aquí No va, si se para, cúbrame ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Aquí un gol lo tomo! ¡Acabamos con todo el teléfono! ¡Aquí hay un cargador ligero ampliado! ¡Nivel 2! ¡Esperad! ¡Necesito curarme! ¡Aquí hay un esquivo corporal! ¡Nivel 3! ¡No! ¡Yo solo me llevé 3 kills! ¡Sí! ¡Lo dejé tocados! ¡El muchacho se llevó 3 kills ahí! ¡Ahí arriba hay más luz! ¡No! ¡DUno! ¡Nivel 2! ¡No! 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 Buena elección Hay una mira por uno ahí ¿Dónde vamos a ir? Ya lo que tenemos Para las granaditas Yo necesito pesada si tienes Aquí hay munición pesada Y granadas por si ves por ahí Muy bueno No ves como revivo yo y me cubro de una vez y eso mata gente Es como tener un escudo Una militadora no puede ser Cinco pelotones queda Ronda 2 Empieza la puesta atrás del anillo Aquí hay munición ligera Aquí hay un estabilizador Aquí hay munición pesada Ganamos la altura aquí Espera otro escudo Aquí hay un escudo corporal Nivel 3 A mano derecha están peleando No sé No sé Como tú quieras No los veo ¿Ya los viste? Uy algo pasó Párseme Se me laqueó Grana Grana vamos por acá O por acá Vayamos por aquí Acá hay gente Les damos la vuelta por acá Puede que haya algo bueno Por aquí Wow Vamos juntos A ver la nueva partida Atención Eranillos Está cerrando Bien Estamos dentro Sí Atención Lanzando pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Yo creo que sí Porque yo escuché gente Por ahí cerca Voy a buscar botín Por allí Si quieres arma tu Tu ultimate de una vez Y agarras eso Tiene que venir una de botín Abriendo un túnel Empieza la puerta Atrás del anillo Recolocador portal Ese anillo está todavía muy grande Recibiendo daños Corriendo al vacío Entrale Entrale por el túnel Está bien Ahí ya van a llegar Los team Allí hay un enemigo Me pregunto Qué habrá encontrado Allí hay un blanco Mira ahí abajo Está loco Vamos por este lado Están peleando con los que están acá Allí hay un enemigo Allí hay un enemigo El blanco está aquí ¿Lo viste? Anillo cerca Un minuto para que se cierre ¿Le subimos por acá? O vamos a dar la vuelta Vamos Sí Dejemoslos pelear un momentico 45 segundos El anillo está aquí delante Sí, ya los vi Mira, llegaron nosotros Se van a enfrentar Los tres team Que faltan ahí No, yo no tengo granás Pero tengo todos los vacíos El anillo está cerca Aquí están peleando en este puerto Allí hay un enemigo Acá hay otro Están peleando por acá Debo buscar Y para acá Yo miré un team completo Venían tres No, porque agarraron por el lado de arriba Estos agarraron por acá Voy a luchar por acá Y acá hay dos peleando ¿Pero qué quieren? ¿Vamos por la partida O por los kills? ¿Vamos por ese que va a estar solo? No, y Sí Y ahorita Yo vi tres Que vean por eso Oiga, acá están peleando Allí hay una amenaza No, quedémonos por aquí Cuando suenen Que quedan dos team Llegamos Tenemos la zona Mira, están aquí de enfrente Vamos a meternos para acá Puedes tirar tu ultimo Y nos meternos acá Hasta acá Hasta acá Y aguantamos Y aguantamos arriba Abriendo un túnel Y nos meternos acá Y nos meternos aquí Y nos meternos aquí una cara a ver una de botellín al marica del john se le fue la luz yo creo que hay uno solo yo creo que hay uno que está solo si porque yo no vi más gente correr del anillo no nosotros tenemos anillo tenemos posición están aquí ahí tienen que cerrar el anillo y tienen que venir por acá ahí tienen que venir por acá aquí están me lanzamos acá un un escudo mira ahí vienen, ahí va en ella si tienes mira de una si, si, si a ver si me sale un escudo morado ahí para tenerlo aquí arriba efectivo solo quedan dos pelotones más abriendo fuego solo queda un pelotón más entre nosotros y nuestra recompensa tírales, 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 tírales lléguenle, lléguenle, lléguenle eso vamos, queda solo uno, ¿verdad? ruchéalo, ruchéalo, ruchéalo ya llegamos toma, se lo dije papá tranquilito, se sabía, hueón era uno solo sois los campeones de Apex 6 kills, 6, estuvo bueno hice 3 nomás uy, la última aquí no me sumo pero hizo 700 de año no me sumo no me sumo no me sumo no me sumo uh, está Anowa también jugamos otra o? ya, dale no me sumo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. ¿Veis? ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Una granada! ¡Ay, la me mataron! ¡Me tengo puro! ¡Uy, está ahí! ¡No, parce! ¡No tenía con qué ni nada! ¡Ay, está loco! ¡Ya lo puche, lo puche! ¡Bueno, bueno, parce! Relájate. Se acabó todo para ti. ¡Uf! ¡Uf! ¡No, me cogeron solo con una longbow ahí! ¡No, ya tenía mastí pero no tenía con qué curarlo! ¡Me cogeron solo con una imaginación! Intentad detenerme Ah no, se le están Mis métodos solo son controvertidos Para quienes no tienen imaginación Aterrizar en esta área Da un lance del objeto detectado Ahí van dos team Son nueve muertos Allá vamos, preparados Es que también un muñeco parcio Jugar con Con Fibraltar A ver que pasa No se jugar bien con el Pero No ¿Qué haces tío? Perro, estoy acá Haciendo un en vivo Haciendo streaming un rato Del videojuego Sí Está en el camello Perre, termino esta partida Y lo llamo y hablamos bien Todo bien papi Está bueno Aquí hay un subfusil Pasa que abajo están peleando Uy, lo necesito Déjeme ese Eso es mío ¿Cogiste el azul? Aquí hay una culata estándar Aquí hay una culata estándar Nivel 2 Sí, yo creo Sí, ya se va a salir Acá hay una A30 Volocada Aquí hay una R301 Ah, ya se desconectó Escucho gente Escucho gente Uy, marica Míralos acá Espera, hay algo que la levanto Para que venga La fuerza tendrá que esperar Ay, no tengo la No, no tengo la No, no tengo la offline Por acá Está tumbadísimo Está tumbadísimo Uy, le tumbó por el clave Ese está donde está ¿No lo tumbaste? No, no le pasan las balas Por el lado Y no lo tumba Al menos He detectado Que suerte Tírese, tírese, tírese Tírese para acá Que están peleando con otros No, parche Pero estás muy lejos Cúrate, cúrate Yo no voy para allá Porque me matan desde arriba Por debajo del puente Me puedes revivir Aquí Sí, sí, sí No, no Uf No, ya se fue Ya se fue Porque estaba Ahí te bajo No, pero era raro Porque le pasaban Por el lado No, no detectaron Me curándome Pero estoy vigilándome Colocando una variable Recapacando escudos Curándome Pero estoy vigilando Uf Es el loot que había ido Me curaré De mis heridas Están disparando Me están dando una pela Subimos, subimos No sé, gordito No me corre Pero ya no los veo No, aquí están En el mismo avistado Disparado Acá hay uno Solo queda uno Ya hay dos en el piso Lanzando Electroestrellas Electroestrellas Nunca me metió Una granada Mi Recargando escudos Recargando Necesito escudos Lanzo granada Lanzando una granada De fragmentación Melotón eliminado Al completo Una variable Menos que considerar Buena elección Abriendo un túnel No, yo no tengo salud Esta mierda No hay salud Saliste de entrada ¿Esta tiene salud ahí? Tira unas Ahí Las jeringas Aunque alcanza a llegar Los escudos se están Descargando Cuatro pelotones ¿Qué es que hace? ¿Qué es? Admira Necesito Ayuda médica O Aquí hay munición Aquí hay un Estabilizador de cañón Nivel 3 con ese loot que perdimos ahí quedan 4, ¿qué hacemos? ¿vamos por la partida o seguimos luchando? hoy llevo 3 kills raro eso, ¿no? si, y eso que se había comido todo mi ulti estaba ahí quieto ya me parece que a mí me dieron con el con el sen ah, si, se pone lento ¿vamos a ahogar con el peace picker? un minuto, el anillo está bastante cerca quedan 10 y nos están dando balas ¿qué es eso? ah, pero es que por este lado está muy mal si me cruzo por la liana quedan solo 30 segundos el anillo se mueve ¿por el mercadito o por el otro lado? 10 segundos para que se quede el anillo al menos está cerca aquí hay una mira lo escucho como una lua solo quedan dos pelotones quedan dos pelotones, parche si se enfrentan ellos primero no sirve no tengo mucho con qué pelear atención, lanzando pack de supervivencia llega un pack de supervivencia ahí sigue muy bien ponerle a la luna saltando al vacío ¿seguimos bordeando el anillo para esperar? si ¿seguimos bordeando el anillo para esperar? si es que no sé jugar bien con este gordito pero al final de la partida es demasiado buena el mercadito está curando uy, acá hay casillas aquellos también están esperando lo mismo no 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 yo no sé cómo salieron muy bien delante 7 8 10 10 10 12 13 14 14 14 14 15 15 Enemigo avistado. 45 segundos. El anillo está cerca. Uy, pero ¿dónde están los otros? Allá se tiró otro. Por este lado. Localizado uno. Está lejos. 30 segundos. Están esperando el anillo. Pero están completos, ¿no? Sí. Pero si el otro team se está escondiendo es porque... Vayamos por aquí. Sí, no. Se acabó de tirar uno también. Y ahí se acabó de tirar uno. Si el otro se está escondiendo es porque no está completo el team. Es que se fue por el pack. ¿Pero tienes el ulti? Esos packs de supervivencia seguramente aumenten nuestra probabilidad de victoria. Bueno, vení por nosotros porque ya nos vieron. Trampa instalada. Pronto tendremos datos. Colcando trampa de gas. Trampa de gas desplegada. Dejando atrás una trampa de gas. Sí. Ruta 4. Empieza la puerta. Uy, estamos dentro del anillo, pero... Ya estamos dentro. No, 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 no. No, 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 no. Pero el otro team dónde está, huevon, si hay un team arriba. Los 3-3 estamos jugando a un botón. Sí, claro. Es que ya todos descubrieron que pagan a la partida. Ya se están peleando aquí enfrente. No, pero vamos a aguantar. Nosotros tenemos la posición, no vamos a salir todavía. Algún disparo. No los veo. Ah, pero tienen que venir ¿Cuándo estamos nosotros, no? Sí, ya los vi acá Apenas tú ven ese team, los mata el anillo Vienen hacia acá y los mata el anillo Aguantemos y nos llevamos la partida Ellos los va a matar el anillo, vas a ver Apenas cierro el anillo, pum, le deja abierto Le andamos con toda granadita Acá están, los otros están abiertos No, no se han visto Mírala, ahí ya se vinieron para acá ¿Ya les puedes disparar ahí? Ah, tiró el ulti Ah, no se ha ido ¿Se viste lo que hizo? Tiró el ulti aquí y se entró O sea, aquí hay uno Aquí está el otro Ahí Parse, vamos a luchar Un momento, ¿no es en esta casa? Metámonos en una casa al frente y la cerramos con las tampas Aprovechemos que nos entra No, yo voy a salir hasta ahora, pero Trampa de gas desplegada Aún puedo verlo Otra variable para las ratas del laboratorio Un minuto para que se cierre el anillo aquí cerca Ahí viene, míralo, ahí viene, ahí viene Por su lado viene Objeto aquí Trampa instalada Trampa instalada Trampa de los datos Esparado Estamos cerca del anillo Faltan 30 segundos Amenaza habitada Variable independiente añadida Los escudos están recargando Aquí hay una amenaza 10 segundos El anillo está cerca Granada de termita lanzada Electroestrella lanzada Morir fuera del anillo Tienen que pelearse entre ellos Aguante un poquitico Aguante un poquitico Toma, toma No, para que te quedaste ¿No tienes para abrir un túnel, parque? No, estoy Ya tumbé a uno, perro Me está ririendo aquí ¿Están quemando el perro? No, falta uno, falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Añadir otra trampa de gas Hola, mi cielo Atención, el anillo se está cerrando No sé Estamos dentro del siguiente Está el compablo y genio en la trailer Uy, no me he cargado el último Yo están mentindo Veanlo, veanlo Ronda cinco Empieza la cuenta Atrás del anillo Nadie quiere bajar Y entonces Hay unos arriba y otros abajo Se tragaron mis trampas No, ese es el último ¿Qué hacemos? ¿Subamos? Porque aquí todos nos van a matar Buena, buena, lo tomaste Solo que da un premio No te escucho nada Ya en mi cielo Pero Apera, por si ya me conecto